En la gerencia, más que una conexión, damos el punto de partida al momento de hacer una activación. Trabajamos por nuestro país, por nuestra empresa, con vocación de servicio. Manejamos cada día un número de activaciones, la cual sigue conectando muchas más familias. Esto es un grupo de muchachos que están comprometidos con nuestro país para lograr mantener a la familia venezolana unida a través de nuestras líneas móviles. Creo que es importante el trabajo que estamos haciendo en el 0800, ya que mantenemos unidos a todo el pueblo venezolano y en este tiempo de pandemia que nos tiene todos encerrados en casa, la comunicación es lo más importante para nosotros. Los trabajadores móviles, seguimos adelante por Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!